El amor Tiene una forma de comunicarse El amor tiene un lenguaje Tiene Forma de expresarse O sea Tú no comunicas amor Así de transferencia de espíritu Eso no se funciona así Imponiendo manos Tú no comunicas amor No es la forma Jesucristo no dijo que lo hiciéramos así Tú comunicas amor De diferentes formas Yo te voy a enseñar algunas pero son muchas Y ponga atención Que es bien importante Es mi propia experiencia Y es lo que yo he visto También en la palabra Y aquí está el problema De como, porque Se nos vacía el tanque Porque somos Muy malos comunicando amor Y somos muy malos Porque somos muy egoístas Eso es lo que pasa Cuando El primer Adán pecó O sea Dios hizo al hombre Y a la mujer Es mi opinión Es mi opinión particular Si usted lee Primera de Corintios 13 Lo compartía con mi padre En estos días Mi padre me decía Ese amor es un amor Elevadísimo Nosotros ni le llegamos Por los pies Al amor de Primera de Corintios 13 Eso es verdad Ese es el amor de Dios Yo creo que cuando Dios creó a Adán y a Eva Que no habían pecado Los unió con esa clase De amor De Primera de Corintios 13 El amor perfecto El amor que todo lo puede Todo lo sufre Todo lo cree Todo lo soporta Nosotros no lo soportamos Todos tenemos un límite Seamos sinceros Pero Dios creó El matrimonio perfecto O sea El amor que fluía en ello Era perfecto Ese pegamento Era perfecto O sea Nada que lo tirara Lo despegaba Pero cuando el hombre pecó Ese amor se contaminó Ese amor decantó En otra cosa Más imperfecta Sigue siendo amor Pero contaminado Imperfecto Se hizo más egoísta Se hizo más egocentrista Y entonces El amor que es el pegamento Perdió consistencia Y ahora cuando vienen Los problemas Y la dificultad Que tiran Para desunir a los dos El pegamento se suelta Porque no es perfecto Pero cuando Dios Creó al hombre y la mujer El pegamento Era muy perfecto Entonces somos Demasiado imperfectos Para unirnos En matrimonio A una persona Que es totalmente Diferente a ti Somos demasiado egoístas Y en el matrimonio Todo hay que compartirlo Tienes que compartir El cuerpo Tienes que compartir El cuarto Tienes que compartir La plata Tienes que compartir La comida Tienes que compartir La casa Todo tienes que compartirlo Toda cosa Somos demasiado egoístas En nuestra naturaleza Para eso Necesitamos entonces A Dios Que nos perfecciona Que nos hace menos egoístas Menos sinvergüenza O sea Dios nos cambia Y nos ayuda Perfecciona el pegamento Dios viene entonces Y le echa una sustancia Ahí al pegamento Que lo hace mejor Lo hace más fuerte Porque el pegamento Es medio chino O sea medio malo Necesitamos a Dios En medio de la relación Y este lenguaje El amor Tiene forma De comunicarse O sea Yo necesito Hacer depósitos En el corazón De mi esposa Depósitos de amor Pero hay una forma De hacer el depósito Así como hay una planilla Para los bancos Usted no puede aparecer Y tirar la plata así Si no tiene Un canar Una forma De hacerlo Bueno El amor Es igualito Tiene una forma O mucha forma De depositarse En el corazón De tu esposa O de tu esposo Usted comunica amor Oígame bien Comunica amor A través de palabras Te quiero Te amo Eres importante Para mí Eso es un poderoso Comunicador de amor Usted comunica amor A través de regalos La Biblia dice Que Dios Dio en ofrenda A su hijo Por nosotros Y es una forma De comunicar A nosotros El amor de Dios O sea Un regalo Es una O diferentes regalos Son formas De comunicar amor O sea También dedicar Tiempo A la persona Que ama O sea Tiempo de calidad Es una forma De comunicar amor Y ahorita Lo voy a explicando O sea Servir a la persona Que amas Es una expresión Del amor Por eso Pedro dice Que Dios No es Injusto Para olvidar La obra De amor Que hace Y sirviéndole A los santos O sea El que sirve Está expresando Y comunicando Amor La forma Física De expresar El amor Un abrazo Un beso Un gesto De cariño De caricia Es una forma También de Comunicar amor O sea Hay muchas formas De comunicarlo Y esto Es bien importante Porque Cada uno De nosotros Tenemos diferentes Formas De recibir Y de dar El amor Le explico De esta forma Con mi propia Experiencia Y ponga atención Cuando yo Me Me casé Me casé Por supuesto Enamorado Usted no se case Si no está enamorado O enamorada Y después Que pasó La etapa Inicial Del enamoramiento Y Aterricé Y empecé A ver Defectos Donde antes No lo veía Y ella también Yo recuerdo Que Los primeros días De casado Mi esposa Me hizo Una comida Una cosa Porque Yo luego Aprendí Luego Aprendí En ese momento Yo era un novato No entendía Y la forma Mía De De dar amor Y de comunicar Amor Es Con palabras Y con gestos físicos Un cariño Y palabras Eso es mi forma Siempre lo fue Mi familia lo sabe Yo siempre con mi mamá Y con mis hermanos Y con mis hermanas Haciéndole cariño Dándole besos Mi forma de comunicar amor Y en la cual yo recibo amor Pero me casé con No me casé con otro Líder Paco Me casé con una mujer Diferente a mí Pero yo quería Que ella Creía que Ella era como yo Entonces yo me la pasaba Te amo Y haciéndole cariño Y ella No era como yo Eso lo descubrí Yo después Imagínense Ella La forma de ella De De comunicar amor Era Sirviendo Ella Me atendía Y ella Todo arregladito Y yo recuerdo Que hizo esa tremenda comida Una comilona Y cuando yo llego Del trabajo Al mediodía Porque ella me había dicho Vente temprano Que te hice una comilla Y yo me voy Y cuando llego Saca una taza De grande Y una Crema bien rica Y yo me la comí Que sabroso Está esto Me la comí toda Y yo pensaba Que ese era todo El almuerzo Y cuando veo Viene un segundo plato Y yo soy un flaquito Yo no como casi Y me sirve un segundo Y yo digo ¿Hay más comida? Y ella me dice Sí, claro Son tres platos Imagínese usted El problema En que yo estaba metido Si ya yo ya estaba Hasta aquí Que vomitaba Y yo miré La comida Elaboradita Todo así Que parecía No provocaba comer Eso Lo provocaba Tomarle una foto A la comida Y yo le dije A mí no me cabe eso Yo no me puedo comer eso Ella se sintió Bien decepcionada Porque En su familia Todos son Grandes Y comelones Y Y es la forma En que Ella Comunicaba Después yo veía Que ella Todo ordenadito La ropa Ordenadita Todo el closet Todo O sea Ella Y yo En el momento Al tiempo Yo empecé A sentir Esta mujer No me ama Nunca me dice Te amo Porque ella No es la forma Ella no es Acariciadora Y es una mujer Más callada Y más reservada Y no es así Y yo Pasaron los meses Y al año De casado Yo estoy En la casa De mi pastor En Tinaquillo Diciéndole Yo me quiero Separar Porque Esta mujer No me ama Ya yo no la amo A ella Porque Ella me estaba Expresando el amor Con servicio Y yo se lo estaba Expresando a ella Con palabras Y con caricias Y ese no era El lenguaje de ella Y el de ella No era mi lenguaje O sea Y por lo tanto Pasó el tiempo Y los dos Estábamos secos de amor Y cuando usted Está así Usted entonces Empieza a mirar Los defectos Se hacen más grandes Y usted entonces Ya no siente nada Y yo al no sentir nada Yo dije Se me fue el amor Porque ya no siento Y me fui a la casa De mi padre Mi madre sabe Que fue así Aquí está mi madre De testigo Allí estaba yo En su apartamento Diciéndole Me quiero separar Porque yo no puedo Estar al lado De alguien que no amo Yo no siento nada Yo creo que ella No me ama Se lo dije a mi esposa Tú no me amas Mi esposa me decía Claro que te amo No me amas Chica Tú no me amas Ni que me lo digas Como lo digo Yo sé que no me amas Porque Yo quería que ella Comunicar amor En una forma Que se no le entendía Ni ella A mí Ni yo a ella Estamos en un punto Donde Y estando ahí El hombre de Dios Me habló Y me dijo Usted va a resistir Y usted va a permanecer Y usted va a pelear Esta batalla Porque esto es Para toda la vida Aquí no hay opciones Aquí usted pelea